hola a todos les habla rafael david desde quisimis florida en este momento pues quiero poner a un lado el estar haciendo un vídeo hablando directamente del activismo como usualmente lo hacemos nosotros los activistas más bien yo quiero dedicarle este vídeo a mi queridísimo amigo que ha sido para mí un guía ha sido mentor ha sido como un padre para mí dentro de estos últimos años a pesar de la distancia pero ha sido una fuente de mucha fortaleza de ánimo y que nos ha dado las fuerzas nos ha ayudado a tener las fuerzas para continuar hacia adelante y dentro de este activismo pues este amigo ha sido para mí como un padre y bueno quiero dedicarme o quiero dedicarle estas palabras a él con mucho cariño con mucho amor franco orcese sanguinetti alias la basori te envío un abrazo solidario me uno en tu dolor como otros activistas también nos estamos uniendo en tu dolor por el fallecimiento de tu queridísima madre la señora iris sanguinetti olcese después bueno de tantos años ella pues ya ella ella vivió mucho tenía muchos años ya estaba bastante mayorcita según pues teníamos entendido ella tuvo que ser recluida en el hospital por condiciones ya estaba en una condición pues grave debido pues a la edad que pues siempre las condiciones de salud pues se complican y bueno pues me enteré esta mañana hoy domingo 5 de enero de 2020 pues que la señora iris sanguinetti orcese falleció me enteré esta mañana así que franco con mucho cariño con mucho aprecio con mucho agradecimiento de veras quiero enviarte un abrazo bien fuerte bien solidario me uno en tu dolor estaré pensando en ti te llevo en el corazón y estaré también teniéndote mis oraciones deseándote mucha paz mucha tranquilidad a ti a toda tu familia que de veras tengan mucha tranquilidad y paz mental y que puedan sobrellevar esto y superarlo muy pronto así que una vez más franco gracias por todo y a la misma vez recibe un caluroso abrazo de verdad lo repetimos nuevamente pero pedimos que la señora iris sanguinetti orcese pues descanse en paz que dios la tenga en su memoria y no dudamos que ella como madre hizo un excelente trabajo para contigo porque sabemos que usted es una excelente persona usted es un caballero franco y a tu hermano mario ustedes son unos caballeros de verdad y ustedes son columnas dentro de todo esto que muchos nosotros hemos estado llevando pero obviamente somos seres humanos y nos duele la partida de seres queridos especialmente cuando se trata de una madre una madre siempre madre solo hay una y una madre cuando se pierde en ese momento sentimos que se nos cae el mundo yo todavía tengo la mía y no me quiero imaginar ese dolor pero nada más que de pensarlo sé que es algo muy triste por eso te envío un abrazo bien solidario franco así que a todos pues les pido que lo tengan en su memoria también y bueno gracias por su atención y será hasta hasta otra ocasión te quiero franco de verdad te aprecio mucho y te quiero mucho